¿Cómo generar tráfico para tu negocio digital? Justamente de eso, entre otras cosas, vamos a hablar el día de hoy con Dan Goldsmith. Quiero que sepas que a Dan Goldsmith lo conozco desde hace más de 15 años. Él lleva desde el año 2002 obsesionado, como te vas a dar cuenta, con el tema de negocios en Internet. Domina el tema y sobre todo domina el arte no solamente de generar tráfico en una página web, sino de generar prospectos altamente calificados. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Te vas a dar cuenta que también le hice otras preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es ¿cómo le haces para ser una persona introvertida? Él nos va a platicar que es una persona altamente introvertida y era una persona muy insegura. Y aún así logró trascender esos miedos para convertirse en uno de los más grandes líderes de la industria de negocios en Internet. No te quieres perder el podcast del día de hoy. Dan ha aparecido en diferentes medios de comunicación. Ha estado en la revista Alto Nivel, en la revista Fortune. Créeme que sabe de lo que está hablando. Y por ningún motivo te pierdas el podcast del día de hoy. A partir de hoy tienes un llamado. Un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales para que con esto puedas, número uno, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas. Y número dos, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en Internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezovsky y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del Internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en Internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en tribu digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Y queridísimo Dan, no sabes qué gusto me da como siempre saludarte, te doy la bienvenida a nuestra tribu digital. ¿Cómo estás Dan? Gracias Alex, un gustazo estar aquí con tu tribu y la verdad todo muy bien, muy contento de estar contigo. Como siempre mi querido Dan, no sabes qué gusto me da conectar contigo. Ya son años y años y años de conocernos. Somos de los pioneros en la industria. Hay poca gente que conozca mi querida tribu digital en la industria que lleve tantos años obsesionado, literalmente obsesionado, por entender cómo funciona el mundo de negocios digitales. Dan nos va a platicar más adelante su historia, pero quiero que sepas que él estaba, como vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta del otro lado. Es decir, él no compraba tráfico, sino vendía tráfico y esa es una de las partes que me interesa muchísimo platicar más con Dan Goldsmith. Pero primero que nada, mi querido Dan, te quiero hacer una pregunta más en el terreno personal que tiene que ver con el negocio y te vas a dar cuenta. Yo te conozco antes y después de tener una familia y yo lo he vivido. Ser emprendedor antes y después te cambia todo. Si tú estás escuchando, viendo este video y tienes familia, tienes niños que están creciendo y todo, no es nada fácil tener un negocio y al mismo tiempo, porque tener una familia es igual o más complejo que tener un negocio y tener los dos al mismo tiempo puede ser muy complejo. Entonces, mi primera pregunta, mi querido Dan, yo conociéndote en esa fase en donde yo ya tenía una familia y tú todavía no, y tú estabas encarrilado en el negocio y de repente hiciste la transición a todo un family man, hombre de familia, tienes una familia increíble y te felicito. ¿Cómo ha sido esa transición a nivel personal, a nivel posiblemente lo negativo, lo positivo, la transformación? Lo que quieras compartir, me interesa mucho y creo que nunca te había hecho esa pregunta, pero me interesa muchísimo conocer esa parte de ti. ¿Cómo ha sido? Claro, pues sí, me gustó mucho cómo empezaste con la introducción de Obsesión, porque definitivamente creo que lo que me ayudó un poco con ese tema es que yo claramente lo veía como una obsesión al tema de descubrir cómo funcionan los negocios por Internet, los negocios digitales. Y desde que tuve acceso a una computadora con Internet, como que me enfoqué en eso, en tratar de entender, así como siempre me han gustado los negocios offline, lo que a mí me cambió fue cuando tuve por primera vez una computadora con Internet y empecé a ver banners y empecé a ver, estamos hablando pre-2000, ¿no? O sea, desde 1997, que empecé a ver anuncios y empecé a ver cositas y negocios y por ahí fue cuando empecé a prender focos de decir, ah, por aquí creo que hay negocio y por aquí creo que hay negocio y me empecé a obsesionar, tal cual como tú lo has dicho, con ese tema, porque me gustó mucho porque a diferencia de un negocio tradicional en Internet es un poquito más rastreable, ¿no? Puedes ver más información, puedes investigar más, o sea, y si te clavas puedes entender mucho más, ¿no? Entonces, afortunadamente, esa obsesión, tuve muchos años para poder estar obsesionado y poder dedicarme y trabajar muchas horas y dedicarle mucha energía a esto porque me encantaba y me sigue encantando y lo que cambió definitivamente al tener familia es que tienes que repartir tu tiempo. Bueno, cada quien decide cómo hacerlo a su manera, pero cuando quieres invertir tiempo, dedicarle tiempo a tu esposa y a tus hijos y demás, pues obviamente implica sacrificar tiempo del trabajo y tratar de buscar un balance o una armonía entre las dos cosas. Entonces, definitivamente no, en lo personal, mi experiencia es de que me sirvió mucho tener muchos años para poder dedicarle muchas horas para que hoy en día para mí es de alguna manera como un lujo que me puedo permitir el poder balancearlo y decir, oye, en algunas ocasiones voy a estar más saturado de trabajo, pero en otras al contrario, ¿no? Que va a haber situaciones en donde voy a dedicarle más tiempo a la familia que al trabajo, pero puedo tener la libertad de distribuir ese tiempo y esa energía como más me convenga y eso es una de las grandes, enormes ventajas que tenemos los emprendedores digitales, que es afortunadamente no tenemos un trabajo típico de oficina que nos amarra a un empleo, que tenemos que ir en cierto horario, tenemos flexibilidad y esa flexibilidad es una de las cosas más afortunadas que tenemos los emprendedores digitales y por la cual, pues obviamente estoy muy agradecido que voy a pasar más tiempo con ellos gracias a esto. Claro, y como tú lo dices, finalmente estamos acostumbrados a eso, los emprendedores digitales que llevamos ya muchos años en esto, damos por un hecho la libertad que esto nos permite a nivel viajar, a nivel familia, etcétera, los damos por un hecho, pero no es normal y eso es en realidad, mi querida tribu, es uno de los beneficios de tener tu propio negocio, sobre todo vendiendo, como te he dicho, productos digitales, en donde no hay ninguna complejidad en mandar el producto, etcétera. Ahora, mi querido Dan, me imagino que en todo este proceso ha habido un crecimiento en la parte de productividad, es decir, el tiempo antes era abundante y de repente tu tiempo se hace escaso y tienes no tal vez 14, 15 horas al día para obsesionarte con tu negocio, como tal vez lo hacías al principio, sino posiblemente tengas 7, 8 horas en donde tienes que meterte de lleno y en donde cada una de las horas tiene que tener mucho apalancamiento y tienen que ser altamente productivas. Yo te he visto desde afuera y tu negocio sigue creciendo, sigues haciendo eventos en vivo, sigues haciendo webinars, sigues haciendo lanzamientos, sigues haciendo, es decir, yo no he notado una desaceleración viéndote desde afuera y evidentemente que si trabajas menos horas con la misma o mayor productividad, algo has aprendido del tema de productividad. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo, qué lecciones podrías darle a nuestro tipo digital de productividad? Cuando tienes una limitante de tiempo, en tu caso familia, Dan, pero muchas de las personas que nos escuchan posiblemente tengan un empleo en donde tal vez trabajan 8 horas y al mismo tiempo quieren construir su negocio durante 3, 4 horas al día. Entonces, ¿qué le recomendarías o qué has utilizado tú para aumentar al máximo cada una de las horas que sí tienes destinadas a trabajar o a producir? No me gusta la palabra trabajo, a producir, a crear. Claro, es una excelente pregunta y sí lo tengo muy claro porque yo lo resumo en una sola cosa, que es lo que he identificado que debo de hacer cuando tengo tiempo limitado y de hecho también cuando no tengo el tiempo limitado, que es lo que me ha ayudado a crecer mis diferentes negocios, es enfocarme en las actividades. Primero es analizar y enfocarte en cuáles son las actividades que generan ventas. Y entonces eso es algo muy común en los emprendedores, en todo tipo de industrias, que perdemos mucho tiempo, primero en estar desenfocados, en tratar de hacer múltiples cosas al mismo tiempo y que eso de entrada es algo que ayuda mucho. En vez de tratar de hacer 3 cosas, 4 negocios al mismo tiempo, 1. Y la segunda es dentro de ese 1, digamos que ya estás enfocado, buscar cuáles son las actividades que realmente son las que generan negocio, las que generan facturación, las que generan ventas. Porque lo que he visto es que a lo largo de los años nosotros podemos sentir como que estamos trabajando, como que estamos siendo productivos y estamos en un ciclo de que estamos checando el mail, checando redes sociales, trabajando en un contenido, trabajando en una oferta y cuando después de meses o años, que puedes decir, oye, llevo trabajando en este proyecto años y años, al final tratas de verlo para atrás e identificar que de todo lo que hiciste, qué fue lo que me generó y te das cuenta que a veces una actividad en particular que generalmente va enfocada a ventas y marketing es la que fue responsable de generar las ventas y la facturación. Entonces, muchas veces como que te vuelves más eficiente y empiezas a cuando puedes delegar, pues delegar, ¿no? Y cuando no puedes delegar, pues simplemente volverte en lugar de perfeccionista, lo más bien es hacer las cosas más rápido y perfeccionar después, ¿no? Que es enfocarse en cómo hacer que algo salga, que puedas hacer la oferta, el producto, el servicio, sacarlo al mercado, aunque no sea perfecto, o sea, más lejos, no tratar de obsesionarte con la perfección, sino con la ejecución y después decir, oye, ¿sabes qué? Siempre puedo regresar e ir mejorando, pulir el producto, la oferta o lo que sea, pero más que nada lo resumiría a enfocarse en las actividades que son directamente responsables de traer facturación o ventas a una empresa. Claro. Y yo le veo mucha, mucha, mucho oro en lo que dices, mi querido Dan. Resumiéndolo, mi querida tribu, es paso número uno, no te enfoques en diferentes proyectos, negocios, hasta que cada uno de ellos esté consolidado. Entonces, si tienes diferentes ideas, empieza por el mercado que tenga más potencial y no lo pienses tanto, lánzate. Entonces, uno a la vez, como dice Dan. Dos, ya que estás en ese uno, en solamente un proyecto en el que estás operando y trabajando, ¿cuáles son esas actividades de mayor apalancamiento? Y Dan, lo que decía, es las que generan facturación, las que generan ventas. Y, por lo general, son las que más nos hacen estar fuera de nuestra zona de confort. Repito, las actividades que mayor crecimiento va a dar a nuestro negocio son las que más fuera de nuestra zona de confort están. Dan, por ejemplo, exponerte en un webinar, por ejemplo, lanzar un producto al mercado y que tu familia, amigos, etcétera, vean que no funcionó y que eres un fracaso. Esa parte es una vulnerabilidad, es un pánico que todos tenemos y eso nunca desaparece. Yo lo sigo teniendo, Dan lo sigue teniendo. Sin embargo, esas actividades de mayor apalancamiento que van a realmente generar facturación son las que van a crecer tu negocio. Y lo tercero que dijo Dan que me gusta muchísimo y yo veo que lo haces de esa forma y que has crecido mucho, Dan, es el no esperarte a que sea algo perfecto, es tomar acción, lanzarlo y escuchar después la retroalimentación de la gente para ver si funcionó y si no funcionó. Y yo a lo largo de los años, Dan, te he escuchado muchísimo la palabra pivoteo. Voy a pivotear. Esto no funcionó. Pivoteo y voy para otro lado. Y es el pivoteo famoso, es el resultado de recibir retroalimentación del mercado, de escuchar. Y no existe la retroalimentación si no hay una acción. Entonces, el paso uno, como dice Dan, es lanzo algo, vendo algo. Entonces, dentro de todo, todo este tiempo, Dan, en tu caso particular, en donde ya tienes familia, tienes dos organizaciones que tienes que manejar de repente, las dos importantes en dimensiones diferentes dentro de tu negocio. ¿Cuáles son esas dos o tres actividades de facturación, de ventas? Si pudieras enlistar dos o tres a las que te has enfocado cuando llegas a trabajar, bueno, repito, no digamos trabajar, a producir, a crear, a tu dojo, le llamamos a tribu digital, a tu espacio. ¿Cuáles son esas dos o tres actividades en las que principalmente te has enfocado en los últimos años que te han dado mayores resultados? Claro, generalmente nuestro cuello de botella que es el que tenemos que enfrentar para poder lograr eso es la generación de nuevas ofertas. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta con los años es que cuando tenemos una nueva oferta no significa que va a ser un éxito seguro, pero es ahí donde entra lo que decías del pivotero, no funciona, le puedo modificar o lo puedo cambiar de rumbo para acá o para allá, pero si no estoy constantemente generando nuevas ofertas es ahí donde se vuelve un cuello de botella para el negocio porque lo que hemos visto a lo largo de los años y cada vez más es que hay un desgaste de ofertas, entonces no importa lo que vendas, no importa si va a una audiencia grande, mediana o pequeña, eventualmente sobre todo cuando lo haces de manera masiva se va desgastando esa oferta y entonces nuestra la actividad que yo veo en mi negocio que es clave para continuar es desarrollo de nuevas ofertas constantemente y no me puedo dormir en decir hice un un best seller o hice un home run y ya me puedo echar a dormir, eso no es verdad, en realidad es que puede durar un buen tiempo y puede generar mucha facturación, pero es tienes que estar de regreso generando nuevas ofertas y estar pensando en qué es lo que sigue porque constantemente el mercado requiere nuevas ofertas porque se van desgastando. Totalmente y eso es oro también mi querido Dan, estoy tomando nota y circulé en grande la palabra oferta porque muchas veces se nos olvida, a mí se me olvida lo fundamental no de crear un producto, crear una oferta, no es lo mismo, no es lo mismo crear un producto que crear una oferta y te doy un ejemplo mi querida tribu, yo por ejemplo tribu digital empezó en un precio determinado, era un solo pago por formar parte de tribu digital, etcétera y era una forma de vender un producto, un servicio y de repente se nos quemó esa oferta y cambiamos a una membresía y fue el mismo producto diferente porque dábamos ya un acompañamiento, entonces en su mayoría era muy similar, sin embargo cambiamos el enfoque, cambiamos la forma de ofrecer y ahí está la palabra clave de ofrecer un producto, entonces no es lo mismo producto que oferta con el mismo producto y eso es lo más importante de lo que dice Dan, con el mismo producto o productos que tienes puedes tú desarrollar ofertas totalmente distintas, totalmente diferentes y puede ser que una oferta, una forma de ofrecer tu producto no funcionaba y de repente presentas otra oferta con diferentes planes de pago lo haces membresía o planes de pago le agregas algunos regalos adicionales y de repente presentas la oferta de forma diferente y el mismo producto principal puede pasar de ser un fracaso total a tener éxito masivo y a eso se refiere justamente Dan, entonces quiero que escuches mi tribu Dan tiene el tiempo limitado desde que tiene familia y de repente llega a su dojo a su espacio a su oficina como lo llames tú Dan y llegas allá a producir tienes el tiempo limitado y en ese momento se pone a principalmente y es lo que le vino a la mente a crear ofertas y no y yo no lo dejo mentir yo lo he visto lo he visto estoy inscrito en sus bases de datos te recomiendo que hagas lo mismo mi querida tribu digital al final Dan nos va a decir en dónde seguirlo pero yo lo sigo y me doy cuenta de la cantidad de ofertas que lanza y seguramente y Dan no me va a dejar mentir ahora a mí seguramente no todas son home runs seguramente lanzas una lanzas otra lanzas otra y de repente le pegas a una muy fuerte pero como dice Jeff Bezos en negocios a diferencia de béisbol no tienes un límite de cuatro carreras tienes un un techo mucho más alto para que un home run le pegues fuertísimo pero regresando al tema importante una actividad de muy mucho apalancamiento en tu negocio digital es la creación de ofertas no de productos de ofertas ahora siguiente pregunta ya cambiando de rumbo mi querido Dan quería empezar por lo lo familiar lo personal y entender tu esquema de productividad la pregunta que yo te quiero hacer es yo te veo a ti de forma que eres naturalmente un emprendedor porque así te conozco yo te conozco hace no sé cuándo unos 15 años posiblemente y desde que te conocí para mí eres emprendedor eres bueno en ventas eres bueno en marketing eres muy bueno en lo que haces pero la pregunta es porque no te conozco en la fase de antes de eso si siempre fuiste un emprendedor si siempre tenías esa sangre de ventas de emprendedor de mercadólogo de crear ofertas todo esto o conociste algún modelo algún mentor que quisiste modelar cómo fue esa transformación si es que la hubo o tú siempre fuiste un emprendedor desde niño bueno es una es una pregunta interesante porque creo que hay un poco de las dos por un lado te podría decir que hay una parte de mí que siempre se identifica como emprendedor pero a diferencia del emprendedor que tú conoces y el típico emprendedor que tiene seguridad y prueba y arriesga y es extrovertido y habla y vende y se atreve ese lado para nada es decir para poder explicarlo bien desde que yo era niño siempre tuve curiosidad sobre los negocios sobre cómo funciona el dinero y sobre yo le llamo sobre cómo resolver el problema del dinero porque el dinero para cada quien es otro viaje pero para mí en mi infancia era un problema teníamos mucha escasez y muchos problemas alrededor del dinero y yo crecí así que el dinero significaba un problema y al significar un problema desde que yo era niño todo el tiempo yo tenía como prendido el radar de oye cómo se resuelve o sea qué es esto del dinero por qué es un problema y cómo se resuelve por qué no es un problema para otras personas este y ah porque tienen dinero ah ok pero por qué tienen dinero y nosotros no y cómo se hace el dinero y entonces desde muy niño yo iba y veía la juguetería de la colonia y me paraba y veía cuánto vendían y luego iba a la heladería y obviamente todo lo que es muy de niños al lado abrieron una heladería y hacían una oferta y hacían promociones y hacían una rifa y como que todo eso me llamaba mucho la atención y decía ah estos son un tipo de actividades que van relacionadas al dinero y alguien es el dueño de esos negocios y como consecuencia genera valor y empecé como a descifrar ese enigma pero siempre con una personalidad muy introvertida y muy inseguro o sea con una autoestima no dirá autoestima pero con mucha inseguridad de poder expresarme de poder de ser introvertido de no expresarme libremente de tener muchas inseguridades respecto a esa parte entonces esto es muy bueno para personas que lo escuchan que dicen oye yo puedo tener una mente muy curiosa puedo tener grandes ideas pero no no tengo esta personalidad de extrovertida que pareciera que tenemos tú y yo al tener este diálogo pero lo que les puedo decir a las personas que están viendo esto es que este Dan que tú ves aquí no es el Dan original este es el Dan que yo creé o sea yo hice este Dan porque porque me tuve que obligar a hacer ciertas habilidades a construir habilidades que para mí no eran naturales y que yo las desarrollé y me forcé y me formé para poder crear este nuevo Dan que tiene estas nuevas habilidades para poder hacer lo que yo quiero hacer entonces por eso el internet fue el mejor vehículo para mí porque cuando yo empecé a hacer negocios por internet en el 2002 creo este para mí era el lugar perfecto porque era en la computadora no tenía que hablar con nadie no tenía que salir a vender no tenía que hacer nada era literalmente yo solito en mi cuarto con la computadora apretando botones entonces para mí fue el mejor camino porque lo vi ahí pero conforme pasaron los años y empecé a encontrarme limitaciones que son necesarias para el siguiente escalón de un emprendedor o de un negocio que es salir a vender o poder ir a un evento y poder tener herramientas sociales o habilidades sociales para conocer gente y todas las cosas que yo no tenía conforme vas queriendo crecer en tu desarrollo personal o profesional pues de repente dices híjole pues tengo que empezar a hablar mejor inglés o tengo que empezar a ser mejor socialmente o tengo que hablar en público o que tengo que poner mi cara en una cámara para hacer un anuncio y esos diferentes esos diferentes desafíos son los que me obligué o me forcé a crear esas habilidades porque es lo que yo necesitaba para llegar al destino que yo quería llegar pero originalmente sí tenía la curiosidad y el deseo de resolver el problema del dinero y todo lo que un emprendedor esa esencia del interés de los negocios sin embargo sin todas las habilidades que la gente asocia a un emprendedor típico de que tiene muchas agallas y que es muy extrovertido y que es muy vendedor y que es y que tiene mucha seguridad en sí mismo y ese tipo de cosas y es una combinación de las dos que fue uno desarrollando uno obligando al otro a desarrollar ese nuevo Dan que tenga esas habilidades nuevas pero que quiero que quede claro que el Dan de hace 20 años para nada tenía esas habilidades claro y bueno primero que nada gracias por ser vulnerable con nuestra tribu digital mi querido Dan quiero que sepas que estás en confianza aquí vibramos en una frecuencia de conexión no hay ningún tipo de juicio y de verdad das muchísimo valor con abrirte y con compartir eso das muchísimo valor yo veo Dan que había tenías dos frenos es como si vas manejando y de repente tienes no solamente un freno de mano puesto sino dos de alguna forma y no puedes avanzar y yo veo muy claramente que tenías dos frenos uno era una asociación negativa con el dinero por como nos compartes que creciste que de repente era un problema el dinero y de alguna forma como que había escasez una mentalidad de escasez a nivel familiar etcétera ese era el primer freno de mano y el segundo freno de mano es a nivel personal es la limitación de sentirte inseguro de sentirte introvertido de alguna forma de no poder hacer interactuar con las personas y evidentemente que cómo vas a ganar dinero si no vendes si no te expones etcétera entonces tenías dos frenos de mano que no te permitían avanzar sin embargo tenías un imán muy claro que era yo quiero entender cómo funciona entonces mi primera pregunta antes de pasar a cómo resolviste los dos frenos de mano la primera pregunta es cuál era ese imán qué significaba para ti el dinero porque el dinero no para todos significa lo mismo tiene un significado muy distinto para las diferentes personas entonces no le llames dinero detrás del dinero detrás del ya ya lo logré cuál era ese imán que te jalaba tanto como para que después pasamos a que nos expliques cómo desataste los dos frenos de mano cuál era ese imán más allá de la parte económica para qué lo querías pues es que tal cual lo has dicho el dinero no es el fin sino es el medio entonces el punto es de que yo quería resolver el problema del dinero no por el dinero en sí sino por los problemas que el dinero tenía en mi vida o que atraía en mi vida entonces desde muy chico yo como que identifique de este vehículo del dinero es el responsable del 99% de los problemas para no decir el 100 este entonces si resuelves una sola cosa este resuelves el 99% de los problemas no entonces no porque no porque tenga yo interés en el dinero sino en lo que resuelve el dinero no en lo que te aleja no que te aleja de escasez te aleja de problemas te aleja de de pasarla mal te aleja de tener pocas opciones etcétera entonces esa falta de libertad o eso yo le llamo problemas pero cada quien le puede llamar de distinta forma y esta palabra del dinero que es el medio para resolver muchos problemas y para tener más opciones y para tener más libertad y para y para en muchos casos tener más felicidad no estoy diciendo que es directamente relacionada a la felicidad pero sí en el 99% de los casos resuelve los problemas si no es que el 100 pero es la mayoría de los problemas se pueden resolver con dinero cuando sabes eso o por ejemplo los problemas que yo tenía y que yo que en el mundo que yo vivía estaban asociados a eso no estaban asociadas a otras cosas entonces cuando cuando de chiquito dije espérate si resuelves una sola cosa no tienes que resolver mil tienes que resolver una entonces por eso para mí fue cómo resuelves esa una y entonces ese freno de mano que tú llamas para mí nunca fue un freno de mano el de el del dinero para mí luego luego se convirtió en un en un juego es como perdón en un imán que te atraía que te jalaba el drive el drive o la motivación o el hambre de poder resolver ese enigma y ya se volvió algo como que se volvió mi identidad y entonces mi identidad es ahora voy a jugar ese juego de cómo entender esto y cómo resolverlo y entonces para mí nunca fue un freno de mano ese sentido el otro que dices de la personalidad si si lo veo como un freno de manos que tuve que desarrollarlo antes de pasar a ese freno de mano que me interesa muchísimo muchísimo explorarlo antes de pasar eso una reflexión mi querida tribu digital date cuenta de la importancia de tener apalancamiento en ti mismo hablábamos en el episodio anterior con javier hernández javier nos platicaba que su imán del dinero era viajar le gustaba mucho viajar y él tenía de alguna forma ese imán para poder ser libre y de alguna forma dejar su empleo tener un negocio propio que le permitiera viajar entonces tenía ese apalancamiento en sí mismo es decir se estaba acercando algo que le gustaba como te he dicho mi tribu hay dos formas de modificar el comportamiento nos movemos o por alejarnos del dolor o por acercarnos al placer el caso de javier hernández era acercarse al placer es decir viajar sin embargo el apalancamiento más fuerte que existe no solamente para tus prospectos cuando hagas marketing por cierto sino para ti mismo es encontrar un dolor muy grande y alejarte de ese dolor y eso te mueve y Dan lo clarificó y me dijo eso no era un freno de mano se convirtió en mi gasolina es decir no solamente no me detuvo y ahí va la parte importante de lo que estamos escuchando no solamente no me detuvo no fue un freno de mano sino que fue la gasolina que me permitió darme cuenta de que el dinero no solamente no era un problema sino que te ayudaba a resolver los problemas y eso es lo que descubrió Dan sin embargo se encontró con el segundo o el otro freno de mano que es la parte personal que todos compartimos porque quiero que sepas y ya lo hemos platicado mi querido Dan yo soy altamente introvertido me cargo de energía totalmente solo tengo un dojo donde estoy solo en donde produzco solo en donde puedo pensar solo tengo un piano tengo un piano junto a la ventana en donde practico mis piezas de en mis breaks y tomo café y leo y me cargo de energía totalmente solo pero eso no me ha impedido avanzar y Dan lo mismo es altamente introvertido y él nos va a platicar de esta parte pero eso no lo no le ha impedido crear un negocio que depende de exponerse a las demás personas y ser vulnerable como lo está haciendo en este momento me gustaría explorar esa parte Dan porque mucha gente que nos está escuchando o viendo comparte eso ¿qué le dirías a una persona que es introvertida que no le gusta contactar con las demás personas que le gusta trabajar solo producir solo etcétera ¿qué le dirías en cuanto a cómo lo lograste tú resolver? porque yo me acuerdo Dan cuando tú y me acuerdo perfecto que de alguna forma no querías ponerte a ti como cara de la empresa de la compañía no querías hacer los videos no querías hacer los webinars y hoy por hoy no solamente los hace los haces muy bien y los haces muy frecuentemente y te expones entonces ¿qué le dirías a alguien que no se atreve a exponerse ante la cámara? alguien introvertido que tiene esa inseguridad o ese miedo a la desaprobación social ¿qué le dirías? ¿cómo lo lograste resolver tú? bueno quiero contestarte de dos formas la primera cosa que le diría a una persona introvertida es felicidades estás en la mejor época de la historia para poder hacer un negocio con tu personalidad introvertida porque definitivamente cuando yo empecé y empecé a generar negocio y por muchos 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 años me fue muy bien sin la necesidad de de tener desarrollar habilidades distintas es decir en la época en la que vivimos de que podemos hacer negocios digitales yo sigo pensando que existen muchos negocios los cuales puedes hacer atrás de tu computadora y que obviamente padrísimo podría ser una rata de laboratorio y estar en tu casa y generar este valor y generar riqueza sin prácticamente hablar no tener que hablar con nadie este esa es la buena noticia donde yo veo el desafío de la de la segunda parte de lo que me preguntas Alex es todo depende qué es lo que quieres y obviamente depende de qué estás buscando qué tipo de negocio qué tipo de de valores o de impacto quieres generar o qué tipo de empresa o todo depende de los objetivos si buscas crecimiento y quieres constantemente estar retándote y llegar al siguiente nivel y llegar al siguiente nivel y llegar al siguiente nivel llega un punto donde quizás el negocio que anteriormente se podía hacer totalmente sin hablar con nadie y atrás de la computadora este nuevo negocio quizás no lo permite y es lo que me pasó a mí que conforme fui abriendo puertas del siguiente escalón de decir oye quiero seguir creciendo y el siguiente escalón ya me pide que yo haga cosas diferentes y entonces ahí es donde si quieres seguir creciendo y quieres llegar al siguiente escalón este como emprendedor o como empresario pues es donde dices oye sabes que cuando tienes que por ejemplo contratar empleados para hacer una empresa pues entonces ya implica generar una habilidad nueva ¿no? que es delegar entrevistar reclutar encontrar talento despedir este todo ese todo ese rollo a lo mejor una persona que dice oye pues no yo no quiero tener empleados yo voy a hacer todo solito está bien pero todo dependerá de de qué objetivos tengas y de qué tanto quieres crecer y de qué y de qué es lo que quieres ¿no? entonces cuando te planteas qué es lo que quiero y hasta dónde quiero llegar dependiendo el nivel del videojuego que quieras llegar son las habilidades las habilidades son como las como las armas o las herramientas que vas a tener que tener para ganarle al siguiente jefe o al siguiente obstáculo del videojuego ¿no? pero veo completamente válido que cada quien tiene un viaje distinto y cada quien tiene objetivos distintos entonces siempre empezar planteando qué es lo que quieres que también puede ir cambiando y obviamente en base a eso son las herramientas y las habilidades que vas a tener que tener para poder seguir claro digo que es muy valioso lo que nos dices me gusta mucho la analogía del videojuego mi querida tribu porque de alguna forma son niveles es como las artes marciales son diferentes cintas empiezas en la cinta blanca hay gente que se quiere quedar en la cinta blanca y le gusta la cinta blanca y disfruta la cinta blanca porque tal vez no le gusta pelear con otras personas y cuando llevas para cinta negra peleas no solamente con una sino con tres personas hay combate etcétera entonces hay gente que le gusta quedarse en la cinta blanca y está bien sin embargo ¿qué pasa Dan cuando alguien en Tribu Digital nos escucha y dice yo quiero llegar a la cinta negra ¿a qué me refiero a la cinta negra en la venta de cursos digitales y de información digital es alguien pues que si quiere de alguna forma formar un equipo si quiere pasar al siguiente nivel en cuanto a no tener el techo de lo que yo solo puedo producir sino contratar talento etcétera por un lado a nivel interno y por otro lado a nivel externo es alguien que si quiere hacer webinars hacer eventos de alguna forma exponerse a más gente para vender a esa persona que quiere llegar por ese camino ¿cómo lo lograste tú hacer? y reitero me acuerdo cuando no querías ni hacer un webinar yo te veo haciéndolos muy bien y exponiéndote y teniendo muchísima facilidad y seguramente el primero que hiciste se aleja mucho de la calidad y la fluidez y la forma de articular que tienes actualmente ¿cuál fue tu proceso de pensamiento? ya tenías el imán ya sabías lo que querías hacer seguías sintiendo el miedo pero aún así te aventaste y lo hiciste y lo has hecho muy bien y lo sigues haciendo muy bien ¿cuáles fueron las técnicas psicológicas mentalidad? ¿cómo lo hiciste? porque tú sí querías llegar a la cinta negra tú sí querías pasar al siguiente nivel y lo has logrado y lo sigues logrando y sigues escalando niveles ¿cómo venciste esa inseguridad? ¿cómo venciste esa limitación? yo creo que tiene que ver mucho con con la obsesión que mencionaste al principio que es cuando te pones un objetivo y dices quiero esa cinta negra o quiero ese resultado o quiero llegar a ese nivel pues básicamente es a ver cómo le hago para llegar ahí ¿no? entonces en lugar de es un tema más de mindset porque es cuando tú te visualizas como que ya quieres lograr cualquier objetivo que quieras el obstáculo solamente es parte del camino es decir ya no esperas que no haya obstáculos uno ya sabes que hay obstáculos y que van a haber nuevos y más bien es como los o sea es como los trabajas ¿no? para mí es cuando si yo digo oye quiero llegar al final de ese camino y en medio va a haber obstáculos los obstáculos no son la razón por la que voy a regresar y voy a decir ah no se pudo llegar sino más bien es ah como quiero llegar a ese objetivo en el momento voy a tener que ver cómo le hago para saltar esos obstáculos y entonces al igual que en un camino dice oye un obstáculo a lo mejor es que necesito construir un puente o necesito rapelear o necesito brincar este y a lo mejor me voy a caer el equivalente en nuestra industria es pues me voy a animar y lo voy a hacer mal y lo voy a hacer mal otra vez y lo voy a hacer mal otras tres veces y lo voy a hacer mal el número pero eventualmente lo haces muchas veces y te vuelves mejor o sea y creo que mucha gente que esto puede servir mucho a la gente que nos escucha creo que mucha gente piensa erróneamente que que tienes que nacer o sea que son que son habilidades de nacimiento es decir que o lo tienes o no lo tienes y que naces siendo bueno para la cámara o naces siendo bueno para el ajedrez o naces siendo bueno jugando fútbol y eso es completamente falso es decir porque yo lo he vivido y yo sé que no es verdad es el mejor jugador de fútbol no nació sabiendo jugar fútbol aprendió a jugar fútbol obviamente tiene ciertas características particulares que no tienen los demás y que obviamente le dan ventajas pero lo que voy a decir es que todo lo que tengas que aprender si tienes que aprender a hablar en público si tienes que aprender a hacer anuncios si tienes que aprender a hablar inglés si tienes que aprender a vender por teléfono lo que tengas que aprender empiezas de cero y lo vas a hacer mal y lo vas a hacer mal y luego lo vas a hacer un poquito mejor y luego lo vas a hacer un poquito mejor y eventualmente el experto no nunca fue experto sin antes ser mal entonces es un proceso que la realidad es que hay que tener claro que cuando estás haciendo algo nuevo no vas a ser bueno y no importa y lo tienes que hacer de cualquier manera obviamente tratar de aprender y tratar de buscar información para poder hacer más corta la curva de aprendizaje pero al final lo que necesitas es tener el valor y la mentalidad de decir como igual lo voy a hacer mejor lo hago y lo hago y lo hago hasta que lo pueda hacer bien y tal cual es completamente cierto que cuando empecé a hacer webinars y anuncios y hablarle a la cámara no lo hacía bien y con el tiempo lo vas haciendo mejor y mejor y mejor y tú mismo me dijiste Alex porque esta conversación que la hemos tenido muchas veces me has hablado de los influencers y de algunos marketers americanos que son los más populares y los más exitosos y tú me dijiste oye busca me dijiste uno en específico busca sus primeros videos busca sus videos de hace 10 años y vas a ver cómo no era tan bueno como lo es hoy y tal cual es lo que hice y pues me eso te sirve como inspiración de saber incluso el que tú ves como que es buenísimo hoy en día cuando empezó no era bueno entonces por eso creo que es muy importante el saber que no el que es buenísimo haciendo algo no empezó siendo buenísimo se lo ganó con la experiencia de hacerlo múltiples veces y entonces si quieres ser bueno en algo vas a tener que hacerlo y lo vas a tener que hacer múltiples veces porque ese es el camino y todos los que llegan al nivel o al objetivo que quieren pasan o sea tienen que pasar por ese camino y eso es como más un tema de mentalidad de ese es el camino que hay que recorrer puede ser doloroso puede ser difícil pero ese es no hay un atajo para volverte el mejor en algo más que adquirir la experiencia mediante haciéndolo en repetidas ocasiones totalmente totalmente y tu cerebro se va adaptando y vas creando esas rutas en tu cerebro en donde las neuronas se conectan y cada vez es más sencillo yo lo hago Dan creo que no te lo había platicado pero llevo como un año obsesionado literalmente con aprender piano de no saber absolutamente nada mi hijo y yo estamos compitiendo a ver quién aprende más rápido etcétera y estoy obsesionado dos horas al día más o menos practico y es muy interesante analizar Dan de lo que estás hablando como cuando empiezo por ejemplo una pieza nueva y de repente me siento como que no puedo y de repente muevo la mano izquierda muy lento y luego la mano derecha al mismo tiempo muy lento parece que no está pasando nada y de repente el día uno no pasa nada el día dos como que va fluyendo el día tres fluye un poco más pero repitiendo lo mismo no paso a otra parte de la pieza es decir 10 segundos de la pieza un poco y un poco y un poco y en una semana literalmente ya ni siquiera lo estoy pensando mis manos se están moviendo solas y para mí ha sido un ejercicio más allá de la música que me gusta mucho la música de piano ha sido un ejercicio de entender cómo funciona mi cerebro en donde cuando yo repito un comportamiento al principio es muy difícil y es sorprendente cómo nuestro cerebro se adapta rápidamente a que algo ya no nos cueste trabajo y lo hacemos de forma natural lo hacemos de forma simple lo que tú decías de lo que platicamos esa vez me tocó perfecto cuando lo platicamos esta persona a la que hacemos referencia se llama y seguramente lo conoces mi tribu digital se llama Gary Vaynerchuk entonces Gary Vaynerchuk seguramente lo conoces tiene videos por todo el internet si lo oyes hablar parece que ha hablado desde antes de nacer porque habla muy bien es muy articulado tiene muchísima confianza etcétera pero yo le decía a Dan en ese momento y te digo lo mismo mi querida tribu digital quiero que veas su video número uno y ese video número uno ni siquiera era enseñando negocios y este tema él antes hacía videos de vinos su papá tenía una empresa de vinos y él ayudó a su papá a pasar su negocio de 5 millones de dólares a 60 millones de dólares o más al año solamente con un canal de YouTube que hizo y yo te invito a que busques se llama Wine Library punto TV o búscalo es Wine Library TV Gary Vaynerchuk y vete a buscar en los archivos seguramente lo vas a encontrar y si ya no está esa página porque fue hace mucho tiempo búscalo en YouTube o en Internet seguro lo vas a encontrar busca el episodio número uno y es un camino de superación personal muy interesante verlo porque ahí te vas a dar cuenta cómo sucede lo del piano que comentaba que es ves a una persona que se transformó que se transformó de estar nervioso ante la cámara de repetir de tartamudear de no tener seguridad en sí mismo a ser un maestro un verdadero maestro en llegar a un escenario dominar a la audiencia comunicar un mensaje correctamente articularlo de forma de forma adecuada y todo eso es a través de repetición como dice como dice Dan ahora mi querido Dan eso lo resolviste y gracias por compartir todo eso estoy segurísimo que a nuestra tribu le va a ayudar muchísimo sin embargo la pregunta siguiente es qué miedo o qué inseguridad te detiene en este momento si es que existe alguna es decir esa la lograste vencer ya estás en cierto nivel me imagino que sigues obsesionado y lo veo con tu negocio y quieres pasar al siguiente nivel existe alguna inseguridad o algún miedo en este momento en algún área del negocio que sea otro nuevo freno de mano que esté impidiéndote ahora pasar al siguiente nivel claro de hecho así como nuestra industria de negocios por internet tiene muchísimas ventajas y siempre digo con mucha gratitud que tenemos mucha suerte de vivir en esta en esta era de negocios digitales el desafío uno de los desafíos grandes que le veo es que cambia muy rápido y entonces como cambia muy rápido también nosotros los emprendedores digitales tenemos que adaptarnos muy rápido y eso es algo que es completamente distinto a mí que me obsesiona estudiar los negocios de alguna manera me gusta mucho hacer las analogías con los negocios tradicionales porque el que siempre me ha gustado el que siempre me ha gustado es por ejemplo decir antes el empresario que le iba bien digamos abría una zapatería lo hacía muy bien que tiene su dificultad de retail y luego decía si era muy muy bueno podría convertirla en dos zapaterías o en tres zapaterías y entonces ya los fuera de serie ya eran los que podían hacer una cadena de diez zapaterías y un mega fuera de serie es alguien que ya hacía un Walmart o sea una cadena multinacional o multisucursales o cientos de sucursales lo cual el desafío era que pues obviamente necesitabas acceso a capital necesitabas recursos necesitabas muchas cosas que hoy en día para hacer un negocio por internet pues una página de internet puede vender un zapato o puede vender un millón entonces ya no hay que abrir cien sucursales de algo o sea la escalabilidad de un negocio digital es tremendamente accesible y mucho más fácil de lo que era anteriormente pero a su vez el empresario que construía esa empresa de cien sucursales de zapatería tenía una estabilidad mucho mayor porque la barrera de entrada era muy grande entonces obviamente no cualquiera llegaba a ser entonces en el mundo de internet como la barrera de entrada es muy democrático y cualquier persona puede entrar lo que sucede es que tú puedes construir un negocio muy rentable pero puede durar muy poco tiempo y yo lo atribuyo a que al mismo tiempo está todo cambiando muy rápido ahorita por ejemplo con la inteligencia artificial todo está cambiando en el software por ejemplo hace algunos años todos nos bueno la mayoría mucha gente nos empezamos a mover al negocio del software hoy el software cada vez más es un commodity y ya no es un negocio tan atractivo como lo era hace unos 5 o 10 años por lo mismo de que va cambiando y entonces el gran reto que yo veo o el miedo que me preguntas asociado es yo como emprendedor quiero seguir creciendo quiero seguir pasando de nivel pero hoy incluso con más de 20 años de experiencia veo que cada vez se mueve más rápido y va cambiando y los que eran fuertes en algo ya no lo son y los negocios que dominaban una categoría no necesariamente la siguen dominando y entonces el desafío es tratar de ver para dónde continuar porque el futuro es muy difícil de predecir hoy en día que estamos en esta como en este nuevo capítulo exponencial de la inteligencia artificial y de que el software ya se ha vuelto algo mucho más comodite más accesible entonces de alguna manera cuando llevas en esto muchos años como que lo que me he dado cuenta es para mí antes era más fácil poder ver hacia el futuro con claridad de lo que es hoy en día y entonces eso para mí hoy sería algo que te podría decir que es un poco más difícil poder predecir oye cuál es el negocio de la próxima década o de las próximas dos décadas es un poco más difícil de predecir y por lo tanto es más difícil de diseñar cuáles son tus pasos totalmente totalmente creo que es la primera vez en la historia en donde el futuro es impredecible si tú creciste hace 500 años en un pueblito en Italia y en donde tu familia sabía lo que hacía y lo que hizo las tres generaciones anteriores y el futuro estaba dado era predecible y no nos vayamos tan lejos hace 20 años 30 años el futuro era más o menos predecible hace 10 años el futuro era más o menos predecible en este momento histórico el futuro no es predecible sin embargo yo creo Dan y quiero saber tu opinión creo que hay cosas que nunca cambian y yo creo que el principio fundamental que nunca va a cambiar siempre y cuando hayas hecho bien tu tarea en elegir una audiencia un grupo de personas para ayudar es la necesidad urgente que tiene tu audiencia de un problema que quieres resolver entonces si esa es la visión por ejemplo en tu caso Dan Dan y ya nos va a dedicar más adelante de esto ayuda a personas que quieren generar prospectos para sus negocios digitales y les da las herramientas entrenamiento etcétera y yo me imagino que por más de que haya inteligencia artificial y que haya cambios y que haya modificaciones etcétera esa necesidad va a seguir existiendo entonces con esa visión de saber tengo claro a qué persona cuál es mi seguidor ideal a qué persona estoy ayudando y para qué y ya después si ya no es esta herramienta es otra herramienta pero ya no me pongo tan nervioso porque finalmente sé a quién estoy sirviendo y de alguna forma por alguna razón mágica el universo apoya y ayuda a la gente que ayuda entonces si tú tienes claro eso yo estoy totalmente convencido que ya las herramientas no solamente no te van a impedir sino se van a alinear van a ser cada vez mejor porque evidentemente las herramientas están mejorando y sobre todo para nosotros en el terreno digital no sé qué opinas tú Dan estoy completamente de acuerdo y eso es algo que he aprendido en esta carrera de que de que antes yo lo veía como el dinero es la consecuencia de un intercambio de un bien por un por el dinero pero conforme vas madurando como emprendedor entiendes lo que has dicho que es tú sirves a una audiencia o a un o a un mercado y les estás ayudando a resolver un problema entonces no es el intercambio del producto sino es el valor que genera tu producto o tu servicio para esa audiencia y cómo les estás ayudando a resolver el problema y entonces ese intercambio en realidad es por el valor que le estás dando para resolver un problema y entonces tal como lo dijiste puede cambiar el producto puede cambiar el servicio puede cambiar incluso la modalidad del modelo de negocio pero si tienes identificado a qué audiencia o a qué industria estás sirviendo y de qué manera le estás ayudando a resolver su problema eso no cambia lo que sí creo que podríamos agregarle como como algo interesante a analizar es el cambio acelerado que hay ahorita con inteligencia artificial y con software y con todas las herramientas todo lo que está pasando que de alguna manera lo que lo que está aumentando es que esa barrera de entrada democrática que nos que es la gran ventaja que nos permite a emprendedores digitales entrar a esto está haciendo que cambie todo porque de alguna manera así como se democratiza los el acceso a los negocios anuncios etcétera información está cambiando tanto porque está acelerándose tan rápido que llega un punto donde se está transformando los modelos de negocios se está transformando la manera de hacer negocios se está transformando la manera en la que consume la gente contenido en la que estamos en una transformación muy acelerada por lo que es difícil de alguna manera poder predecir cómo va a ser ese modelo de negocio del futuro sin embargo estoy de acuerdo contigo que sirviendo un mercado y agregando valor la consecuencia de ese valor es que el negocio sea rentable pero obviamente si me hubieras hecho la misma pregunta hace 10 o 20 años podríamos con más facilidad poder predecir cuál es el modelo de negocio y cuáles son las métricas y todas las cosas que hoy en día es mucho más difícil de ver totalmente y yo creo que eso nos lleva a una diferencia fundamental y la diferencia fundamental que yo veo Dan es la diferencia entre una empresa una compañía centrada en un producto a comparación de una compañía centrada en una persona que quiera ayudar son dos formas son dos formas de pensar totalmente diferentes si eres una empresa obsesionada con carretas jaladas por caballos que llevan a una persona de punto A a punto B ese es tu producto y de repente llega Henry Ford y empieza a vender automóviles y tú estás obsesionado con tus carretas y estás obsesionado con ese producto que tú inventaste y trajiste la mejor madera de no sé dónde y trajiste los mejores materiales y maquinaria para hacer tu carreta que iba a jalar a la gente a otros lugares y de repente ya es obsoleto totalmente centraste tu organización en un producto ahora la otra opción es centrar tu organización en una persona y esa persona no eres tú esa persona es la gente tu seguidor ideal al que estás ayudando entonces y eso te pone imagínate unos lentes así como los de los que acaba de lanzar Apple ¿no? en donde que son de realidad virtual imagínate unos lentes que te pones y de repente en toda esta angustia de sentir como que todos estos cambios y plataformas nuevas de inteligencia artificial y de repente como que te quitas los lentes y ves demasiada angustia de muchos cambios que están sucediendo y de repente te pones los lentes y tienes claridad de que solamente ves lo que le sirve lo que te sirve para ayudar a las personas que quieres ayudar en donde todo lo demás pasa y no le pones atención pero de repente empiezas a identificar esto me sirve esto me sirve esto me sirve y empiezas ahora a obsesionarte por ayudar a las personas creo que es un enfoque muy distinto mi querida tribu digital que nos puede ayudar porque yo comparto contigo Dan y si alguien le pega de lleno esos cambios de la inteligencia artificial es a nuestra industria a la industria de creación de contenido digital le pega pero en el centro entonces es importante que tengas esos lentes puestos y esa claridad mi tribu de saber a quién estás ayudando y para qué y eso te va a quitar la angustia totalmente y no te digo que sea perfecto y no te digo que no puede haber cambios que te afecten sin embargo te va a dar mucho mayor claridad y ya pasando al tema más metafísico el universo te va a ayudar estoy totalmente convencido si estás de alguna forma canalizando tu energía en servir algo va a pasar que de alguna forma te va a ayudar y la tecnología te va a ayudar pero bueno mi querido Dan vamos a dar una vuelta a 180 grados me gustaría entrar a lo que yo considero que es tu fuerte tienes muchísimas habilidades en el tema de los negocios pero para mí yo viéndote desde fuera desde que te conozco tu fuerte ha sido eres una máquina de tráfico eres una máquina de sabes cómo no solamente hacer una mini campaña pequeña en una red social o en algún lugar sino que cuando tú haces una campaña de tráfico la escalas de forma masiva y eso nunca te lo he dicho pero siempre lo he admirado muchísimo de ti he aprendido mucho de ti de cómo lo manejas pero me gustaría empezar por conocer cómo fue porque tú trabajabas antes de vender cursos digitales y productos digitales en internet software digital todo esto tú estabas del otro lado tú antes vendías estabas del otro lado entonces me escuchaba un poco de eco ¿me escuchas bien? yo te escucho perfecto excelente entonces me gustaría saber mi querido Dan cómo fue esta transformación o de qué te diste cuenta cuando estabas del otro lado tú vendiendo tráfico digital de qué te diste cuenta o qué te hizo saltar a mejor pasar no a los que venden tráfico sino a los que compran tráfico para vender sus propios productos claro te platico es una historia que me me gusta mucho porque tuve la fortuna de trabajar como vendedor de tráfico para una de las empresas líderes se llamaban ad network pero básicamente antes de que Google y Facebook se volvieron el monopolio perdón el tuopolio de publicidad en internet en realidad la manera en la que existía la publicidad la época de los banners y todo eso la manera en la que funcionaban es que no lo tenían ese negocio ni Google ni Facebook de hecho Facebook ni existía lo que era es que habían unas empresas que se llamaban ad networks que básicamente era un intermediario entre los sitios web y los anunciantes y entonces lo que tenían es una plataforma que por un lado tenía el inventario de los banners y por otro lado tenía anunciantes así era el negocio hace 20 años yo tuve la fortuna de trabajar en una de estas empresas que era líder en Latinoamérica y yo era un vendedor y empecé siendo un vendedor super junior no sabía nada de esto aprendí ahí y lo que me di cuenta esta era una empresa enfocada en Latinoamérica y entonces tenía muchísimo muchísimo tráfico de todas las páginas de noticias deportes chistes de todo tipo y lo que no tenía muchos son anunciantes entonces yo yo era yo como que me encargué de encontrar anunciantes que se llamaban de performance y los anunciantes de performance a diferencia de los de branding eran los que no te pagaban por impresión no te pagaban porque vean el anuncio te pagaban por un resultado que sea que alguien haga un lead o que alguien descargue un archivo o que llene un registro o que tome una acción entonces a eso le llamábamos performance performance marketing que era en base a algún resultado entonces me puse yo a buscar y todo el tiempo todos los días mi trabajo de todos los días era buscar anunciantes que estén dispuestos a eso y encontraba algunos a nivel nacional y muchos a nivel internacional empresas de Estados Unidos que compraba tráfico de Latinoamérica y como que empecé a entender el fenómeno que yo vi es tengo así de tráfico y tengo así de anunciantes queriendo comprar ese tráfico o sea era completamente asimétrico no tenía no era ni siquiera parecido y entonces constantemente yo decía si yo tuviera alguna forma de monetizar este tráfico o sea porque lo que hay es abundancia de tráfico y cuando tienes mucho de algo y nadie lo quiere comprar o muy poca gente lo quiere comprar entonces es muy barato por oferta y demanda entonces es si tuviera algún producto o servicio que pudiera monetizar eso pues obviamente del otro lado la consecuencia es que habría mucho dinero porque va a ser muy barato este inventario y el inventario son los clics del internet de la publicidad y entonces empecé a ver sobre todo en mercados más desarrollados como en Estados Unidos que empiezan a haber banners y anuncios de productos digitales de infoproductos de software de diferentes cosas y digo si existiera eso en español sería el producto perfecto o sería el servicio perfecto pero el problema es que no lo hay entonces yo constantemente buscaba y como que me empezó a despertar como el otro lado de la moneda es que qué es lo que qué es lo que debería de existir para que sea mi cliente perfecto no lo hay no lo hay no lo hay o lo hay muy poco fue lo que me llevó a que cuando dejé de trabajar en esta empresa este el siguiente capítulo de mi vida después de cuatro años de dedicarme a esto fue ah pues ahora voy a tratar de producir lo que yo antes vi que había una necesidad del mercado y que no existía y entonces ahí me pasé yo a crear infoproductos y a conectarlos con este tráfico que yo identifiqué y obviamente pues hubo una explosión porque dije ah espérate pues ese tráfico es muy barato si le pones un producto que pueda monetizar ese tráfico que es obviamente entender esos dos lados y combinarlos fue el gran descubrimiento que el trabajar del lado vendedor de tráfico me permitió poder identificar lo del lado comprador del tráfico pero entonces dejaste tu empleo vendiendo tráfico empezaste tu propio negocio vendiendo infoproductos fue así si aprovechaste todo este tráfico que tú antes vendías para comprar todo el tráfico y para poder vender productos de información que en ese momento pues obviamente no era webinars lanzamientos etcétera ¿cómo lo vendías? claro o sea en esa época y tú lo conoces eran ebooks que era básicamente vender un libro electrónico en formato de pdf que es porque en ese internet no había video entonces al no haber video era un internet de puro texto e imágenes entonces la manera de vender un infoproducto cuando es texto e imagen era un pdf o sea era un libro digital y entonces y la carta de ventas no era un video era una carta de ventas de puro texto e imágenes claro y facturabas millones de dólares mi querido Dan y eso es una lección para ti tribu digital que nos escuchas es una gran lección porque cuando estábamos en ese momento Dan y yo vendiendo literalmente millones de dólares en internet sin videos sin webinars sin cámaras sin micrófonos sin absolutamente nada acaba de decir Dan eran pdf es decir un documento que con las palabras convencía a un prospecto que de no conocerte sacara la tarjeta de crédito y te comprara o una carta de ventas que no es otra cosa más que una página muy larga de texto en donde vas llevando al prospecto a un proceso de lo mismo de no conocerte a sacar la tarjeta de crédito y comprarte entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de la palabra escrita y eso no va a cambiar por más de que tú hagas un webinar y con luces y con un gran evento la palabra escrita lo que estás diciendo o lo que estás la gente lo que está la gente viendo en texto en la pantalla es lo más importante más allá de la gran iluminación etcétera entonces muy interesante mi querido Dan ahora después de eso tú empiezas con esas ad networks a comprar tráfico masivo como tú dices muy barato sin embargo llega el internet a otra fase en donde primero con lo que era google adwords después se convirtió en google ads y después posteriormente llega facebook en donde ya no era un inventario tan abundante es decir al principio si lo era todavía pero después ya no fue tan abundante y ya no era el mismo proceso de decir te compro este tráfico dámelo y yo luego veo como lo monetizo ahí era un proceso de subasta en donde como funciona es de que todos los anunciantes empiezan a competir por el inventario de clics como decías tú Dan empiezan a competir y eso hace que el costo publicitario vaya aumentando y cuando Dan y yo compramos tráfico creo que cada lead nos costaba centavos de dólar literalmente y actualmente pues cuesta varios dólares o más de un dólar entonces ¿cómo fue esa transición de comprar este tráfico como lo hacías al principio a pasar allá estos sistemas de subasta que es como sigue funcionando actualmente a través de facebook ads y google ads ¿cuál fuese esa transición que cambió pero lo más importante que permaneció igual que sigue funcionando todavía mira de hecho quiero hacer un comentario no te quise interrumpir anteriormente pero cuando yo empecé ni siquiera era con tarjeta de crédito las primeras páginas que yo hice de venta de infoproductos era literalmente ve al banco y deposita y después la evolución de eso fue tarjeta de crédito y después fue email marketing y después fue video y después fue así ¿no? pero contestando a tu pregunta lo que lo que no ha cambiado o sea bueno más bien la explicación de la evolución del tráfico es lo que si ha cambiado es la oferta y demanda ¿no? es decir cuando te estoy platicando de las ad network que hay así de inventario y así de anunciantes pues básicamente podrías en esa época podrías pagar lo que sea a cambio de esos clics porque no había nadie más que lo quiera o prácticamente no había nadie más que lo quiera entonces si hay un postor que lo pueda comprar y monetizar aunque sea a un precio muy bajo eso es lo que pasó el siguiente nivel de eso fue Google AdWords con Search que era nada más de buscador hoy en día Google Ads es de YouTube y de muchas otras cosas y ahí el tema de subasta empezó porque empezaba a haber un marketplace es decir empieza a haber una competencia de anunciantes de oye pues ya el inventario ya tengo más de una persona interesada en el momento que tengo 2, 3, 4, 100 entonces la evolución de eso es que lo único que ha cambiado en esos 20 años es que la oferta y demanda o sea la demanda por esa oferta ha incrementado entonces cada vez hay más anunciantes y más anunciantes y más anunciantes y más anunciantes y más anunciantes obviamente la oferta también aumentó pero la diferencia es que como se volvió muy accesible y muy lógico el anunciarse en internet en los últimos 5 o 7 años pues entonces ya en mi opinión la demanda ha crecido igual o más acelerada que la oferta entonces lo que sucede es que la competencia por ese inventario cada vez es mayor y obviamente el costo de adquirir un lead o el costo de adquirir un cliente ha ido subiendo y subiendo y subiendo ahora ¿cuál es la buena noticia? que es o lo que preguntas tú lo que no ha cambiado es al final es se trata de cómo puedes agregar valor y cómo puedes ayudarle a ese tráfico o cómo puedes más que nada darle un valor para que para que haya un intercambio positivo del valor que ofreces por dinero entonces hoy en día a diferencia de hace 20 años si es más costoso el tráfico y es más costoso adquirir un lead o un cliente pero también tienes muchas ventajas que son mejores herramientas de segmentación mejores formas de automatización mejores formas de seguimiento mejores herramientas para entregar valor ya sea de contenido de servicio de producto y entonces básicamente el juego en mi opinión se está convirtiendo y se va a convertir en cómo elevar el valor que le das a ese tráfico para que tú puedas ganar el juego de quién paga más y entonces regresamos a una frase que Ryan Dice dice muchas veces que es aquel que puede pagar más por adquirir un cliente es el que va a ganar el juego claro sí totalmente y creo que hay una diferencia como tú dices fundamental del modelo de antes en donde comprabas tráfico muy barato y el modelo actual porque de todas las diferencias que existen entre los ad networks que tú usabas y la forma actual yo creo que la más relevante e importante es la parte de segmentación porque yo me acuerdo cuando tú me platicabas que comprabas tráfico que venía de página de chistes como decías es gente que está viendo chistes en internet o está jugando algún juego de alguna forma que no está buscando información de ningún tema y de repente tú los interrumpes y los llevas a un mecanismo de venta lo cual te funcionó y funcionaba y a mí me funcionó en su momento también con la marca que tenía en ese momento que era gana dinero mientras duermes funcionaba sin embargo en la actualidad pues si el tráfico es más caro hay más demanda por ese tráfico los precios han aumentado sin embargo tenemos la ventaja mi querida tribu de que podemos segmentar de forma muy muy alineada y muy adecuada a quien queremos que le llegue nuestro mensaje y lo que tú dices Dan es dar más valor es decir aumentar el precio de tus productos lo que hablábamos el otro día con que si no has visto ese episodio te recomiendo que lo veas o lo escuches mi querida tribu con Javier Hernández y él hablaba del high ticket y platicábamos de cómo vender high tickets en internet y cómo vender productos de alto precio etcétera pero yo creo que juntando los dos consejos tanto lo de high ticket que comentaba Javier como lo que estamos hablando con Dan en este momento no solamente es vender producto de alto precio y ya sino es aprovechar la posibilidad que tenemos actualmente de afinar la segmentación para que como platicábamos con Javier en vez de llegarle una sola vez a 100 personas con tu mensaje le llegues 10 veces o 100 veces a 10 personas es mejor llegarle más veces con tus anuncios a un grupo más pequeño de personas y que tu solución resuelva de forma más fina el problema que tienen a tratar de llegarle a todo mundo y eso no te va a llevar a ningún lado sobre todo te llevaba a algún lado hace 20 años sin embargo en la actualidad creo que cada vez va a ser más complicado tomar ese enfoque ahora mi querido Dan ¿qué le dirías a alguien que está empezando en este momento alguien que quiere vender infoproductos en internet que no empezó con las redes de tráfico que hablábamos que empezó ya con el sistema de subastas en donde principalmente tiene yo diría en este momento tal vez cambie pero en este momento los dos principales son Facebook Ads y Google Ads posiblemente TikTok pero está de alguna forma como que apenas calentando motores para meterse en el mundo de performance marketing entonces ¿qué le dirías a alguien en cuanto a por dónde empezar si alguien quiere arrancar cuál es la diferencia fundamental por ejemplo de Facebook Ads de Google Ads en dónde empezarías cómo distribuirías tú tal vez si tienes un presupuesto no muy grande por ejemplo de tal vez 100 dólares tienes 100 dólares para invertir en publicidad en una micro campaña que quieres hacer para un webinar de venta que vas a hacer ¿cómo repartirías ese presupuesto? ¿cuál es la diferencia de las plataformas? ¿cómo lo harías? Claro bueno yo la recomendación que yo le haría a una persona que se meta hoy al mundo de infoproductos es hoy el que está entrando al mundo de infoproductos está entrando a un negocio que está en una etapa más madura entonces mi recomendación teniendo 20 años en esta industria es para entrar al juego hoy en día tienes que entrar con una mentalidad distinta y la mentalidad distinta que yo les recomiendo es anteriormente y esto creo que es importante que que lo que lo hablemos es cuando había empezamos por el tema de de la frase de aquel que puede pagar más por adquirir a un cliente es el que va a ganar entonces tomando en cuenta que hoy entras a un marketplace maduro donde el costo de adquirir un lead o un cliente es alto ya no puedes como nosotros hace 20 años tener un infoproducto difícilmente de 20 30 40 50 dólares y poder tener un retorno de inversión por otro lado mencionando lo del high ticket no no se trata nada más de ah ok entonces ya no vendo algo a 50 sino que lo vendo en mil dos mil tres mil o cinco mil dólares sino que hacia donde yo veo que va esto es que el el que va a ganar el juego es el que puede adquirir el cliente pagando más pero eso se refiere no necesariamente pagando más y en el juego de cada vez voy a cobrar más caro sino sino cuando digo que hay que dar más valor me refiero a que yo creo que hacia donde va a evolucionar es que el infoproducto y ya está evolucionando así ya el infoproducto es la es la puerta de entrada pero al final en el tema de front-end y back-end yo creo que los líderes de la siguiente década van a ser aquellos que además de la parte de infoproducto van a tener algún componente de producto de servicio o de algo más tangible que eso es lo que yo creo que va a ser el diferenciador porque al ser commodity al ser tan fácil para cualquiera crear un infoproducto hoy en día hace que va a haber mucha competencia y todo el mundo va a poder o sea va a haber mucha gente quizás hablando de eso mismo pero el siguiente nivel el nivel donde va a tener una barrera de entrada más difícil y donde va a haber ganadores es aquel que puede decir ok sigo siendo un infoproductor pero al final para darle más valor a mi audiencia les doy algún componente que va más allá de una sola información de uno para todos ¿no? les doy algún componente de un servicio de algún producto de algún evento de algún bien ya sea tangible o intangible no tiene que ser físico puede ser físico pero por ejemplo las empresas que le agregan algún componente de algo más ¿no? algo más en la escalera de valor que no nada más es un video o un PDF o un webinar ¿no? y esa es la evolución que yo le veo porque al democratizarse todavía más el que se quede en puro infoproducto creo que va a tener muy difícil ganar ese juego de poder ser el que para más para adquirir y eso es una gran lección eso es una gran lección mi querido Dan porque los tiempos como decía Dan en donde con un producto de 27 dólares 37 dólares era altamente rentable 85% de utilidad y solamente 15% 20% de publicidad así era al principio ya no es tal pero como ya no es tal y volviendo al tema de que te pones los lentes y empiezas a bueno ¿a quién estoy ayudando? ¿a quién estoy sirviendo? ¿qué más necesita? además de ese infoproducto inicial que como decía Dan es solamente la carta de presentación y la puerta de entrada además de ese infoproducto ¿qué más? y con los mismos lentes esa es la respuesta siempre ¿qué más puedo ofrecer a mi seguidor ideal a la gente que quiero ayudar que los que les permitan pasar de punto A a punto B y algo muy importante mi tribu porque nuestros dos principales nuestros dos principales valores mi querido Dan aquí en Tribu Digital son número uno impacto y número dos calidad de vida es decir estilo de vida libertad etcétera entonces queremos en Tribu Digital que tu producto no solamente ayude a la gente sino que te permita tener libertad y calidad de vida y yo estoy convencido Dan de que esto que estamos platicando no necesariamente implica que tú tengas que sacrificar tu calidad de vida y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ¿cómo podemos ofrecer mayor valor a las personas que estamos sirviendo sin sacrificar nuestra calidad de vida? porque un infoproducto evidentemente que nos daba un o nos da un estilo de vida impresionante porque se vende en piloto automático se entrega un PDF un video lo que fuera en piloto automático y es una calidad de vida espectacular pero yo te invito a pensar mi tribu de que otras formas puedes servir puedes ayudar a la gente que quieres ayudar sin que afecte a tu calidad de vida y puede ser formar un grupo de coaches que te apoyen por ejemplo y que puedan ayudar de forma más personalizada con tu filosofía con tus principios con tus técnicas a la gente que estás ayudando puede ser utilizar la inteligencia artificial a tu favor y que tengan herramientas alineadas con lo que tú estás ofreciendo ¿cómo puedes dentro de todo lo que existe en este momento aumentar el valor que estás ofreciendo? creo que es una pregunta interesante pero mi querido Dan regresando a la pregunta original y eso es muchísimo valor y no sabes cómo te lo agradezco pero alguien que está empezando quiero que nos ayudes a entender de forma ya más precisa más táctica en las herramientas en cuanto a tienes Facebook Ads tienes Google Ads Google tiene por ejemplo YouTube ¿en dónde empezarías o qué diferencia fundamental ves para alguien que quiere empezar a vender digamos alguien quiere hacer un webinar quiere promover un producto digital o un curso un entrenamiento algo de coaching ¿por dónde empezarías y por qué? bueno definitivamente me gustaría mucho recomendar YouTube YouTube le veo algo que la veo como un área de oportunidad acuérdense que durante toda esta conversación hemos hablado de oferta y demanda oferta y demanda entonces siempre que haya un gap o una diferencia entre la oferta y demanda es un área de oportunidad hoy y eso va a cambiar en el futuro veo un área de oportunidad en YouTube porque YouTube es muy intimidante para los anunciantes a comparación de Facebook e Instagram Facebook e Instagram como lo como de alguna manera el anuncio la gente lo ve más accesible lo ve más fácil lo ve como que le intimida menos al anunciante y en YouTube por alguna razón la gente lo ve como que les cuesta más trabajo entrarle y lo que a mí me gusta es que fíjense hablábamos de interrupción y de marketing de interrupción y de la segmentación y todo eso YouTube lo que tiene es que a diferencia o sea tenemos Google búsqueda que es marketing de intención que alguien está buscando algo no lo estás interrumpiendo porque él te está diciendo oye busco un curso para enseñarle a mi bebé a dormir y entonces aquí está el curso de sleep coaching el equivalente en Facebook e Instagram sería segmentar a mamás que estén en cierta edad y que probablemente tengan bebés en edades de dificultad de dormir entre 0 y 18 24 meses y entonces tú no sabes si quieren ellas comprar eso pero por lo menos tienes los demográficos para poder segmentarlo y YouTube lo que tiene es un poco de las dos porque tienes la segmentación demográfica y tienes la parte de intenciones porque al final el segundo buscador más usado del mundo es YouTube que es una empresa de Google entonces mucha gente por un lado se va a Google y hay mucha demanda y mucha oferta todos son muy caros los clics y demás y en Facebook lo que tienes es que tienes que crear un copy y un funnel y una oferta muy sofisticada para que funcione y lo que tienes digamos en YouTube es que por lo que me gusta es que tiene como que lo mejor de los dos mundos porque por un lado tiene la segmentación demográfica por otro lado tiene la intención porque alguien está buscando información de cómo resolver un problema al igual como en el buscador de Google y además hay canales dedicados y contenido dedicado hacia ciertos temas que tú puedes interrumpirlo o sea no es lo mismo interrumpir la página de chistes o las noticias de Instagram a interrumpir el canal de consejos para mamás con bebés recién nacidos claro claro sí totalmente y yo le agregaría algo más Dan porque algo muy importante que dice Dan es evidentemente que la diferencia fundamental es que la gente no la estás interrumpiendo a las personas en este contexto en YouTube estás muy alineado con lo que ya están viendo y además de eso Dan yo creo que algo que tiene muy bueno esa plataforma es de que en YouTube a diferencia de otras redes sociales la gente estamos dispuestos a permanecer viendo un video posiblemente a veces 30, 40, 50 minutos estamos metidos en el contenido a diferencia de tal vez Instagram otra red social que de repente la ves en lo que estás en donde sea estás entre junta y junta y de repente te metes rapidísimo y de repente por más de que te interese un anuncio pues si te invitan a una presentación que dura una hora posiblemente no sea el formato de inicio tan alineado tan adecuado en cambio en YouTube muchas veces estamos viendo un podcast como el que estás viendo en este momento o estamos viendo una entrevista estamos viendo algún documental estamos viendo algo de un tema que nos interesa tanto como para sentarnos a verlo con muchas personas yo veo que mucha gente por lo menos los audífonos pone YouTube hasta manejando aunque no vean el video están escuchándolo o están cocinando y de repente tienen ahí el video al lado pero es gente que está metida en el contenido y está permaneciendo en el contenido por un largo tiempo entonces evidentemente que la calidad del prospecto sea mucho mayor yo lo veo por un lado lo que acabas de decir que es una plataforma de formato de video más largo que en promedio el formato de video de YouTube es más largo que el de una red social y también le agregaría eso que la gente que entra a YouTube hay mucho más gente que entra a YouTube a aprender algo porque la gente que entra a las redes sociales a las redes sociales la mayoría de la gente entra a entretenerse pero los que quieren aprender algo muchas veces entran a YouTube e incluso están buscando cómo hacer tal cosa cómo aprender tal cosa o cómo resolver tal problema entonces esa es la parte donde el tráfico que tienes tú en YouTube no solamente es más adecuado para un formato largo de video sino que la gente tiene una mentalidad distinta cuando entran a YouTube que cuando entran a una red social como Instagram y eso es fundamental y esa es una línea muy clara que debemos de marcar porque muchas veces mi tribo queremos modelar a las personas que están haciendo entretenimiento en Internet en las redes sociales en YouTube etcétera queremos modelar lo que están haciendo ellos no se nos olvide que si estás vendiendo cursos digitales membresías digitales estás en la industria de la educación en línea y ahí la palabra la palabra clave es educación es gente que quiere crecer en un área quiere aprender algo entonces como dice Dan la mejor plataforma hoy por hoy en donde tú te puedes anunciar es YouTube porque la gente no solamente permanece mucho tiempo como decíamos sino que permanece mucho tiempo muchos de ellos para aprender para aprender de un tema y si ese tema es el tema de tu tribu digital de tu curso digital imagínate obviamente colocar un anuncio ahí es mucho más sencillo es mucho más fácil no estás interrumpiendo a nadie y eso mi querida tribu que te sirva de imán y de fundamento y de razón para quitarte el miedo y la inseguridad Dan decía que muchas veces intimida YouTube mucho a las personas más que otras redes sociales por el formato porque es un video más largo porque estás interrumpiendo a la gente en un video más grande posiblemente lo están viendo no en el teléfono sino lo están viendo lo están viendo en la pantalla grande es más intimidante sin embargo si nos damos cuenta y hace este ejercicio mental si es que tú estás en esa posición mi tribu si te da ese miedo o esa inseguridad imagínate alguien que está ya viendo videos o entrenamientos de tu tema no es alguien frío es alguien que ya está buscando información de ese tema y necesita más ayuda y desde ese punto es donde tú tienes que continuar como decía Robert Collier en el libro de Robert Collier Letters que dice tienes que entrar a la conversación que tu prospecto ya tiene internamente todos tenemos una conversación por ejemplo hablábamos de mi obsesión con el piano en este momento estoy obsesionado con las técnicas de cómo leer la música y el piano y todo si yo estoy viendo un video de cómo hacer eso en internet y está esta conversación interna en mi mente y de repente alguien conecta con esa conversación y continúa esa conversación en un video en un anuncio en un webinar es una resbaladilla como decía John Carlton es una resbaladilla engrasada con grasa con aceite de alguna forma como que todo fluye muy bien y no hay ningún punto de fricción mi querido Dan sé que enseñas y que entrenas emprendedores me gustaría conocer más para la gente que no te conoce en nuestra audiencia ¿qué es exactamente lo que enseñas a tus estudiantes alumnos a la gente que te sigue y sobre todo lo más importante en dónde si alguien está interesado en dónde te pueden encontrar claro pues bueno como te conté he estado siempre en la búsqueda de cuáles son los negocios por internet que funcionan y me encanta ese tema me apasiona y estoy constantemente muy clavado en eso y por eso a lo largo de estos años he probado de todo he vendido por Mercado Libre por Amazon he hecho marketing de afiliados he vendido infoproductos y de todo y lo que en lo que me decidí especializar y por eso tanto menciono lo del servicio lo del valor agregado es que nos hemos dado cuenta que en nuestra opinión hoy en día lo que estamos enseñándole a emprendedores es lo que nosotros hablamos como el negocio más simple y el negocio que vemos nosotros más simple para una persona que está metiéndose en el mundo del tráfico y todo lo que estamos platicando de que si aprendes a hacer anuncios en Google y aprendes a hacer copy y aprendes a hacer negocios en Facebook pero anuncios en Facebook hay una enorme 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 necesidad en el mercado de los negocios tradicionales y estoy hablando de de un gimnasio un doctor un arquitecto este un spa o sea cualquier negocio tradicional que que la mayoría de los dueños de esos negocios son personas que tienen 50 o 60 años e imagínate de repente llega alguien y le dice oye tienes que transformarte a digital a ver cómo le haces y si no vas a quebrar y entonces imagínate cómo reacciona una persona de 50 o 60 años a híjole me tengo que tengo que hacer una transformación digital y de pronto conseguir clientes por internet y anunciarme en TikTok y como yo no sé ni qué es Instagram de qué me estás hablando entonces para existe existe una oportunidad muy grande de de emprendimiento digital para las personas que nos interesa servirle a ese mercado ayudarle a los negocios tradicionales y específicamente algunos en específico que nosotros hemos encontrado que hay unos que hay unos ciertos tipos de negocios que son más que vale más la pena que otros porque por decir un ejemplo es el mismo esfuerzo traer una empresa de un tipo que del otro pero una a lo mejor te puede pagar miles de dólares al mes y la otra te puede pagar poquitos cientos de dólares en mes entonces eso es lo que nosotros llamamos el negocio más simple y por eso creamos una página que se llama el negocio más simple punto com donde ahí creamos un un pequeño documental donde hablamos más de ese negocio y eso es a lo que nos dedicamos hoy en día a entrenar a personas que quieren servir ese mercado y que les interesa agregar valor a esa industria el negocio más simple punto com y mi querida tribu no hay ninguna comisión de afiliado para mí no hay ningún interés por medio simple y sencillamente te presento a mi queridísimo amigo Dan Goldsmith porque sé que te va a dar muchísimo valor entonces si es algo que tú quieres hacer evidentemente que si tú además de o en vez de vender tus productos digitales cursos digitales te interesa ayudar a otras compañías a otras organizaciones a dar ese salto en el mundo digital créeme que Dan Goldsmith es una de las personas que domina domina el tema de los negocios en internet sobre todo la parte de tráfico de cómo generar prospectos entonces no dejes de seguirlo y un último comentario empezamos con la palabra obsesión mi querido Dan te felicito porque esa obsesión te ha llevado a donde estás y te va a seguir llevando a muchísimos lugares más desde que te conozco cuando hablamos porque somos igual de obsesivos algo que tenemos en común es esa parte de ser obsesivos y siempre que platicamos y nos vemos en un evento que de hecho nos vamos a ver en octubre nuevamente mi querido Dan y yo y siempre que nos nos vemos solamente hablamos de marketing digital de negocios en internet es decir hablamos de otros temas y todo pero estamos obsesionados con esa parte y creo mi querido Dan estoy seguro que eso es lo que te ha llevado a donde estás lo que te va a seguir llevando a donde estás y mi querida tribu obsesiónate 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 pero como decíamos obsesiónate principalmente con ayudar a las personas que vas a ayudar y eso te va a abrir muchísimas puertas mi querido Dan como siempre no sabes qué gusto me da platicar contigo somos buenos amigos me da mucho gusto platicar contigo gracias por compartir gracias por ser vulnerable la parte personal gracias por abrirte como te dije estás en terreno seguro vibramos a una buena frecuencia aquí en tribu digital y te mando un fuertísimo abrazo a reserva de que te lo den persona pronto mi querido Dan gracias Alex gracias por invitarme a tu podcast un honor ser parte de esto y espero poder haber podido ayudar ayudado a la comunidad que tenemos aquí un placer haber compartido contigo y espero vernos pronto para abrazo Dan un abrazo también no sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido dos cosas a cambio número uno si no lo has hecho todavía que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital ayudarte a que identifiques lo que en tribu digital le llamamos tu zona de influencia el tema que más te apasiona que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales productos digitales para transformar la vida de millones de personas entonces número uno te pido que te suscribas y número dos te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas con su conocimiento con sus habilidades ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de tribu digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital para que nos acompañe y nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.